El día de ayer, en horas de la noche, en el barrio El Rebolo, se presentó un hecho donde un ciudadano, el cual es funcionario de la Policía Nacional, se encontraba en su día de descanso en su vehículo de propiedad. En este sector fue abordado por varios sujetos quienes golpearon los vidrios de su vehículo con un arma de fuego. El funcionario tenía su arma de propiedad, la cual utilizó en reacción hacia estas personas, lesionando uno de estos delincuentes, quien posteriormente fue capturado en un centro asistencial donde recibía los servicios médicos y fue impactado en una de sus manos. No reviste gravedad contra su vida. Esta persona fue capturada y presentada ante la autoridad competente.